En 500 garras, barata o no? Uh, barata ¿Dónde están como 800? Las 3 en los que existen, las 3 más en 9.5 Andeo muy barata Eh, de la mañana empezaste allá Sí, de la mañana parada Sí, de la mañana parada Sí, arrancamos desde aquí Lo que pasa es que me dice acá como el mirar Oye, es que a los 130 esto muere Eso es el mismo hacia abajo Sí, no, la idea de enviar el arranque y ya Hágale Hágale ¿Dónde van? Bueno Espere, espere un momentito, espere ¡Vamos todos al pie, pues! Ah, bueno ¡Hágale! ¡A la tercera! ¡Ah! Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no!